... Estamos viendo las imágenes igualmente que componen el grupo del prendimiento y también con esa interpretación que hizo posteriormente nuestro padre en su del prendimiento. El prendimiento que tuvo protagonismo absoluto precisamente en esa Jornada Mundial de la Juventud en Madrid donde junto con los congregantes de Mena y el Cristo de la Buena Muerte participaron en el Viacruz que fue presidido efectivamente por el Papa que congregó a cientos de miles, por no decir más, en el entorno de Madrid y el trono de este trono, con su grupo escultórico, con Jesús del prendimiento, estuvieron presentes. La unión musical del maestro Eloy García una banda que interpreta igualmente detrás de la Virgen del Gran Perdón Vamos a escucharla, venga, adelante. La Virgen del Gran Perdón 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 La Virgen del Gran Perdón